Al menos tres delincuentes detenidos, fue el saldo de un enfrentamiento a balazos, entre integrantes de la familia michoacana, y elementos de la Secretaría de Marina, en Tenango del Valle, Estado de México. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron este martes, en una brecha de terracería, ubicada en la colonia azteca, en San Pedro Tlanisco, en donde elementos de la marina, detectaron un enfrentamiento entre civiles armados, mismos que al verse descubiertos, arremetieron en contra de los efectivos navales. Lo anterior provocó un intercambio de balas entre los sicarios y los marinos, quienes solicitaron el apoyo de la policía estatal, por lo que se desplegaron a la zona 50 elementos en 8 unidades. Finalmente, tras el enfrentamiento y una persecución, las autoridades lograron la detención de tres delincuentes, entre ellos un herido, quienes tenían en su poder dos armas largas, tipo AK-47, 19 cargadores, un celular, dos pecheras portacargadores, y un coche de color gris, en cuyo interior se localizó a una persona sin signos vitales. Gracias. 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 Gracias.